Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con la cocinita de Hello Kitty. Y este es un tostador súper, súper divertido. Vean qué hermoso es. La verdad es que a mí me gustan mucho los juguetes de Hello Kitty, pero es difícil encontrarlos. Mis jugueterías rara vez tienen juguetes de Hello Kitty. Y el día de hoy me encontré este tostador y se me hizo súper, súper kawaii. O cute o bonito, como gusten llamarle. En la parte de atrás nos muestra otros juguetes de Hello Kitty y espero pronto encontrarlos para poder mostrárselos también. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta Hello Kitty o Hello Kitty. Bueno, vamos a abrirlo. Vean, viene con este background de Hello Kitty. Vamos a ver si se queda por aquí para poder jugar con él. Vamos a sacar el tostador. Voy a sacar todo y ahorita les muestro cosa por cosa qué es lo que viene. Bueno, amiguitos, vean. Primero que nada viene con este tostador de Hello Kitty. Qué bonito es. Me encanta. Es grande. Tiene su moñito de siempre. Vean qué bonito. Luego viene con estos dos panes que son pan tostado o tostadas, como gusten llamarle. Tienen la figura, la carita de Hello Kitty. Este parece un guapo. Y este de aquí parece unas que se llaman Popstars que venden aquí en Estados Unidos. No sé si en México también las vendan, pero son de aquí de Estados Unidos y se llaman Popstars. Y no por aquí les dejo la imagen de una de ellas. Viene con una jarra o una jar de mermelada de fresa porque a Hello Kitty le gusta la mermelada de fresa. Y vean, la podemos abrir. Súper bonita. Me encanta. Luego viene con mantequilla. ¡Oh! Se me estaba pasando. Vean, en realidad son tres panes tostados o tres tostados. Los que vienen, tres tostadas. Vean. Aquí está otra carita de Hello Kitty. Qué bonita. Luego viene con este. Vean, este es mantequilla. Luego también viene con este cuchillito para poner la mantequilla al pan y poner nuestra mermelada. Y por aquí viene con una cajita que este es como de repuesto. Y aquí pueden sacar el pan. Vean. Y en la parte de atrás tiene un maize. Bueno, vamos a hacer el maize antes de comenzar con nuestro juego. Les parece si hacemos este que es... ¿Cómo se le dice maize? Laberinto. Se dice laberinto. Ok, vamos a comenzar aquí. ¡Uy! Creo que este crayón no va a funcionar. Voy a ver si tengo una pluma. A ver. Vamos a ir por aquí. Bajamos. Para acá. Por aquí. Vamos a bajar por aquí, por aquí. Y llegamos. Ahí está. Súper facilito. Vean qué fácil fue. Ahí está. Ok, entonces vamos a poner nuestras tostadas o pan tostado aquí dentro. Ahí está. Ok, amiguitos. Vamos a preparar un pan tostado para desayunar. Ok, vamos a sacar nuestro pan tostado de nuestra cajita. ¿Cuál irá a salir? Salió este. Vean qué bonito. Vamos a meterlo. Ahí está. Nuestro pan tostado está listo, pero salió volando. Es pan tostado volador. Vamos a tratar una vez más. Este pan tostado se pone aquí y bajas esta palanca. ¿Ves? Hacia abajo. Tenemos que cacharlo. Ah, hoy no salió. Ahí está. Tengo un platito por aquí para poner nuestro pan tostado. Vamos a preparar uno más. Ahora vamos a poner este. Qué bonito. Y nuestro pan tostado está listo. Vamos a ponerlo aquí en nuestro platito. Y vamos a hacer uno más. Este es como un waffle. Y nuestro pan tostado está listo. Pues ya tenemos tres tostadas. Tres pan tostado aquí. Ahora vamos a poner un poco de mantequilla. Ok. ¿Qué tal ahora? Un poco de mermelada de fresa. Bien. Y ahora sí, estamos listos para comerlo nuestro pan tostado. A ver, voy a probarlo a ver si está bueno. ¡Delicioso! Quedó muy rico. Perfecto. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este tostador de Hello Kitty. Si es así, pues por favor regálenme un like, un me gusta y suscríbanse a este canal para ver más juguetes de Hello Kitty. Los quiero mucho y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!